Y respecto del tema de despenalización del aborto o legalización de la interrupción del embarazo a cierto periodo, es un asunto que va a tener que madurarse. Créanme, les digo a los legisladores que no echen a perder el tema, protagonizando, que lo cuiden, que lo cuiden. Es un tema de todos y de todas, en México inclusive, en Puebla. Entonces no es correcto la protagonización individual por un tema tan grande.